Muy buenas noches, hoy en Pasión Futbolera, directivo a Felina considera a André Pierre Guignac como un embajador positivo para el equipo. Además, el ex técnico del trim, Manuela Puente, aseguró que esta generación de la selección es la peor en 20 años. Y el día de hoy le platicaremos que Ricardo Abolpe, bueno pues recordó su época como entrenador de la selección mexicana. Bienvenidos, esto es Pasión Futbolera. Gracias chicos, y no se vayan porque al regresar el ex técnico del trim, Manuela Puente, aseguró que esta generación de la selección es la peor en 20 años. Así que no se vayan y regresamos con más información aquí en Pasión Futbolera. Gracias chicos, y no se vayan porque al regresar Veracruz empata ante Dorados y se mete en zona de Liguilla. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Pasión Futbolera, no se vayan. Gracias chicos, y no se vayan porque al regresar les platicaremos que en Rallados piensan que sí merecen estar en Liguilla. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Pasión Futbolera. Pasión Futbolera y ahora yo los invito a ver la siguiente información.